El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín, presidió la entrega oficial de resoluciones por parte del Ministerio del Interior, que legalizaron la inscripción de tres cabildos indígenas en el Registro de Comunidades Indígenas. La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio del Centro Verde de Montería este martes 26 de septiembre. Los cabildos beneficiados con este importante reconocimiento son la Comunidad Indígena Senú Rural Kimarí del Pueblo Senú, ubicada en el Corregimiento Kilómetro 12, Senús Araquiel en el Corregimiento Jaraquiel, y Senús Senón Taleigua de Palmito Picado. El alcalde destacó este logro como un hecho histórico, ya que representa el resultado de 14 años de trabajo conjunto entre el Pueblo Senú, la Administración Municipal y el Gobierno Nacional. Este esfuerzo colaborativo permitió abrir mesas de diálogo para abordar las necesidades de las comunidades étnicas. El alcalde enfatizó que la entrega de estas resoluciones no solo es histórica, sino que también allana el camino para que otros 24 cabildos puedan avanzar en sus estudios etnológicos y buscar su reconocimiento oficial. Leonardo Viedo, gobernador del cabildo indígena Senú Rural Kimarí, expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por la Administración Municipal para lograr el reconocimiento de las comunidades Senú en Montería, ¡Gracias!